De todo el vendaval de emociones que recorrió el campo de Mestalla en el empate contra el Real Madrid, la lesión de Muqtar Diakaví es, sin ningún género de dudas, la noticia más importante. Todo lo demás queda en un segundo plano. El resultado, la polémica, el gran partido del Valencia o el pulso en tablas con Vinicius. Por encima de cualquier otro factor, la grave dolencia sufrida por el central franco-guineano nos devuelve a lo realmente trascendente en el fútbol y en la vida. Empieza un largo camino en el que Vic Diakaví no estará solo. Mestalla Paradiso, con Vicente Chile, el podcast de Levante el Mercantil Valenciano sobre el Valencia y sus alrededores. La imagen todavía no la ha podido olvidar ningún espectador. Por supuesto, tampoco ninguno de los compañeros que rodeaban a Diakaví, caído en combate. Era el minuto 89 y el central fue arrollado de forma fortuita por Chuamení. Las caras de pánico de valencianistas y merengues, colocándose las manos en la cabeza, agitando los brazos pidiendo la urgente intervención de los servicios médicos, enfriaba un partido hasta entonces volcánico. Y nos recordaba que la lesión de un futbolista, de un compañero de trabajo, como afirmaba José Lumato en Instagram, nos afecta muchísimo a todos. A falta de más resultados, el primer diagnóstico es el de una luxación de rodilla, una de las lesiones más graves a las que se puede enfrentar un futbolista. A sus 27 años, con seis temporadas en el equipo y con 208 partidos en su hoja de servicios, capitán por derecho propio, Diakaví ha superado desde las malas rachas a los juicios prematuros y se ha convertido en el principal puntal de la zaga blanquinegra. Diakaví es uno de los jugadores más queridos por los aficionados de Mestalla. Su vinculación con la grada no ha sido solo futbolística, sino también humana, emocional, con la ola de solidaridad originada tras denunciar una agresión racista en Cádiz. Chico bondadoso y tímido, como afirman los compañeros que mejor le conocen, pero de firmes convicciones sociales que no ha dudado en expresar en público, Diakaví se reveló al considerar que su versión fue enterrada por el establishment y no participó de las campañas institucionales contra el racismo. Diakaví, con su verdad, estaba solo ante el mundo. Ahora empieza un largo y paciente periodo de convalecencia en el que Diakaví no debe estar solo y no va a estar solo. Entre las decenas de comentarios y publicaciones de sus compañeros de equipo, me quedo con la reflexión de Jaume Domènech, uno de los líderes del vestuario. Eres un guerrero y llevamos muchas batallas juntos. Esta es una más que ganarás y estaremos a tu lado durante el proceso. El regreso de Diakaví a Mestalla Mestalla Paradiso, con Vicente Chile. El podcast de Levante el Mercantil Valenciano sobre el Valencia y sus alrededores.